bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña esta de top latino que es level 42 y el día de hoy vamos a compartir este combo clásico de tanques médicos con capitana que muchos amigos casi todos los días preguntan que tropas recomendadas ya tengo tanques por ahí algunos me dicen ya tengo cuartel 15 que como utilice todo eso así que vamos a hacer la recomendación para todos los que tengan de cuartel 15 en adelante la combinación más recomendable la más segura de la más sencilla de usar es tanque médico con con capitán ok tanque médico capitana si ustedes todavía tienen cuartel 14 obviamente que todavía no lo utilicen porque hay algunos que me estaban diciendo que querían utilizar tanques con cabán sin médicos sin cap y digamos y obviamente que si se puede pero no es recomendable porque no no es tan fuerte no no tienen escudo no tienen con que extraer digamos el frente o los disparos de cañones boom en cambio si vamos con capitana lo hacemos mucho más seguro ya que la capitana va soltando bicharracos cada tanto aparte teniendo ya los médicos en cuartel 15 si un lc no está disparando durísimo los médicos reponen esa salud sin problemas o al pisar minas no en cambio en cuartel 14 no tenemos muchas cosas buenas y que no lo recomiendo tanto en cuartel 14 todavía se puede utilizar matón suca con cabán que es mucho mejor y lo recomiendo mucho más así que bueno en esta cuenta ya tengo un cuartel 17 así que vamos con tanques a limpiar el mapa y con la capital que en esta cuenta tengo los tanques me fijo médicos level 2 tanques vamos a ver los tanques level 9 ahora lo puedo mejorar a ver si lo puedo mejorar 5 millones si se puede ahora lo dejo mejorando un nivel más a los tanques ya que en esta cuenta atacó con cualquier tropa o sea en esta en estas cuentas pequeñas utilizo o el fuzuka o el tanque con capitana son los dos como más seguros vamos a topar energía de cañonera recompensa de recursos y daño y daño de tropas nada más vamos entonces ahora al ataque vamos a limpiar el mapa de paso un poco y aparte como le digo la estrategia así con tanque médico y capitana es fácil porque la única defensa que tenemos que siempre estar atentos son los cañones nada más bueno o algún prototipo pero en este caso no hay prototipo así que solamente la única defensa que nos importa quitar y preocuparnos es los cañones nada más como pueden ver disparos de metra torre da igual ya que son defensas que hacen mínimo daño a los tanques también recuerden que los tanques tienen bastante salud entonces eso también lo hace fuerte contra defensas como morteros torres metras lanzallamas ni hablar que ni lanzallamas ni los tocan a los tanques así que es lo bueno que tienen los tanques casi ninguna defensa los puede dañar como le dije cañones o prototipos no como gancho cañón destructivo y la mitero esos prototipos y que pegan fuerte y a los tanques los revientan pero en esta si son niveles medios y son cuarteles 15 pocos rivales que van a salir con prototipo como lo como lo digo siempre no suban medallas obviamente si ustedes pongan de que son nivel 45 y tienen 500 medallas obviamente van a aparecer rivales 50 60 70 tal vez que tengan tres prototipos en la defensa obviamente con tanques level 9 no van a poder hacer absolutamente nada por eso siempre les recomiendo que traten de farmear el mapa para subir edificios pero no se copen con con el farmeo porque si llegan rápido a las 400 medallas o 500 medallas bueno le van a aparecer rivales obviamente que van a tener tres prototipos defensivos imagínense tres cañones destructivos entonces los tanques no hacen absolutamente nada contra ese diseño entonces traten traten de espacio en el tema de de farmear mapa y no se cope con la ciudad de medallas de medallas porque después le va a costar bajarlas bien como pueden ver hago limpieza por izquierda solamente me fui quitando cañones del camino la capitana todo el tiempo suelta bichos con la habilidad del hack también por ahí podemos quitar alguna defensa de atrás o no sé la que querramos sacar listo es muy sencillo el ataque sí como le digo siempre y cuando estemos en las medallas que corresponden o por ejemplo esta es una cuenta a nivel 42 con que esté una cuenta a nivel 40 45 dentro de las 300 medallas está bien no van a aparecer rivales con tres prototipos defensivos entonces hay que mantenerse más o menos en esa línea de medallas no correspondiente al nivel como le digo de 40 45 si están dentro de las 300 medallas está perfecto ya si se superan las 400 ya es demasiado 400 o 500 medallas tienen que ser cuando son level 50 ahí sí porque ya tenemos tanques de muy buen nivel tenemos también para hacer fuzuka fácilmente pero traten de mantenerse en level 40 dentro de las 300 medallas y no más que eso porque si no se le va a ser difícil subir eso es obvio no van a poder subir ni conseguir los recursos ni nada de eso que traten de jugar con con el tema controlando siempre las medallas importante eso bueno aquí por ejemplo ahí hay un cañón boom que está adelante que le va a empezar a pegar enseguida a los tanques así que vamos shockeando cañón boom este cañón azul no es tan fuerte pero por la duda igual lo shockeamos ahí para no no tener ninguna sorpresa también disparos de lc como pueden ver los lc también muy muy importantes no son ya me da igual si disparan o no este cañón azul sí que los hackeamos a ese sí me interesa y el otro cañón boom que queda ahí también del cuartel también lo voy a hackear una vez que me quite este mortero ahí está hackeamos pero bueno le pego a la torre pero no importa en el siguiente hack es para el boom ahí estamos vengalas al cuartel y de aquí rematamos como pueden ver el cañón boom estaba hackeado la torre también y la defensa que estaban disparando eran los lc pero como pueden ver ni cosquilla le hacen a los tanques aparte con dos lancha de médico que estamos llevando se ponen ese reponen ese daño al toque así que bueno es un combo súper recomendable pero para cuarteles 15 en adelante si tengan en cuenta siempre el dato y bien no quieran hacer full tanques antes porque no es recomendable aparte pueden perder tanques si no construirse entonces es un embol estar esperando miren este diseño rarísimo rarísimo a esto lo vamos a reventar por la parte izquierda si entraba por derecha no podía pillar esa energía obviamente porque me van a agarrar los cañones no entonces agarramos la poca energía que hay por izquierda y me voy quitando cañón boom cañón azul y conmocionador con tres ráfagas ahí en el medio yo quité 4 defensas importantes ya quedan muy poquitos cañones me voy quitando el boom que queda ahí abajo el azul también ahí el boom que está detrás del cuartel todo con disparo artillería me voy quitando lo que queda se agrupamos aquí al medio bueno este diseño amigos todo compacto así todo junto no es bueno porque disparando rafa y artillería podemos quitar varias defensas importantes como cañones más que nada al toque y el tema de también otra cosita tienen tener en cuenta con este combo la rafa y la artillería siempre gasten la para sacar cañones no gasten en sacar defensas que no importan no obviamente y si ven dos cañones juntos aprovechen disparen artillería al medio y se revientan dos cañones al toque siempre son cositas que siempre van en vale mucho en este combo de tanque y médico con capi por ejemplo aquí tiene dos cañones juntos y en la izquierda también dos cañones juntos si quitamos eso los otros cañones atrás ni siquiera nos van a tocar ya que nosotros nos quedamos nos quedaríamos frente al cuartel y esto ni siquiera tiene alcance a pegar a los tanques así que está más que claro aquí como hay que reventar vamos a tirarnos por ejemplo por ejemplo me quito este cañón muy este rojo y a estos dos los soqueo mientras están soqueados los reventamos nada más y después de eso nos acomodamos frente al cuartel y ya está no hay mucho más que hacer es muy sencilla la estrategia bueno es cuestión también que lo analicen bien un poquitito y ya entran a atacar con capitana voy hackeando el boom también podemos hackear con capitana tenemos varias opciones ahí para quitarnos defensas importantes como el cosmo también ahí está ahora sí ya limpié el costeo un poco ya me quité los boom de encima ahora el boom se dio vuelta lo reventamos con una artillería y ahora sí vengala ya directo al cuartel con la capi puedo hackear todavía tengo energía hackeo lo que yo pueda pero bueno ya como pueden ver lo único que disparan ahí es lo lc y la torre que está ahí cerca pero el daño que hacen es mínimo así que no importa reviento igual el cuartel muy bueno muy bueno este combo si muy recomendable para para jugadores de nivel medio no corte el 15 en adelante excelente vamos a ver cuánto me cuánto oro me falta eran cinco millones no van tres millones y medio vamos a seguir formando un poquito más quiero aprovechar leer las preguntas de disco porque vi que había preguntas nuevas ahí lo leemos un poquitito ahora bien vamos a la siguiente base pero la capi el cañón boom se había dado vuelta súper rápido me quito el boom a ver voy a ir abriendo el disco listo vamos abriendo el disco que esto ya se va a hacer casi solo ya limpié lo importante en la entrada vamos al disco chat de preguntas ok si hay varias preguntas nuevas uy me descuide un poco amigos y ya le estaban dando más a los tanques voy a reagrupar aquí ahí estamos mira me bajaron un tanque cuando me descuide a ver vamos al chat de preguntas sí ahí estamos alexis por ahí se alfredo no sabes dónde puedo conseguir cuentas ano de bun bichinos ya lo había leído no esto ya lo había producto con rival de warship que tenía creo que aquí donde está poseído creo que de aquí para abajo bien, por aquí dice tengo más de 300 fichas de oro en warship pero solo 2 millones de plata me subo a 4 es que he maxiado los lc si, subite a 4 porque ya se están acabando los días y si subís a 4 salas por lo menos a rango 19 vas a llegar porque el 20 ya está un poco jodido pero con 4 salas si ya tenés lc maxiado puedes tranquilamente estar en 4 y dar bastante buen batalla por ahí así que vas muy bien bueno, acá perdí un tanque cuando me descuide por ahí hay el discord pero no importa, un tanquecito no pasa nada vamos siguiente rival of, este parece que tiene un cuartel 14 o cuartel 15, parece que no tiene casi nada de defensa o defensa de muy bajo nivel voy a quitarme a Bunny Conmo me quito el boom que está más atrás excelente y listo, agarré tranqui por aquí saludo para el amigo Alex por ahí dice buen día Alfredo me tocó un rival de 6 salas siendo 4 salas y rango 18 en Warship bueno, normal ya a mí también me sale lo mismo y eso no embole pero como dije hay que esperar a ver si en los últimos días se arregla el emparejamiento y y lo podemos subir un poco más de nivel, ¿no? a ver si vamos a salir de diamante en 4 salas por ahí dice buen día Alfredo soy nivel 32 tengo los matones a nivel 8 su casa level 7 me recomiendas atacar con Matosuka yo ataco con full tanques con Caban y el segundo aliento como lo dije recién de funcionar funciona el tanque con Caban pero no es tan recomendable ya que si pierden tanques en ese ataque después demoran una banda y a mí la verdad que eso no me gusta prefiero el Matosuka que lo hago más tranqui más seguro y obviamente que si se pierde capaz un Azuka algún Azuka es un matón pero son tropas que se hacen en minutos es súper rápido si el tanque demora como 25 o media hora más o menos en volver a construirse los tanques entonces es mucho tiempo por eso no aparte ya es un ataque lento imagínense también esperar después media hora para que se vuelvan a hacer ya cuando lo bueno no sé cómo estarán atacando ustedes pero ahora casi en todos los diseños de 4 salas limpio bastante minas aturdiora más que nada para poder hacer los remates y las caminatas tranquilos con viejos porque con las minas aturdidoras en el camino minas pun incluso minas comunes los viejos palmané así que de que los remates sean 100% seguros ahí y prefiero limpiarme las minas del camino con los bicharracos entonces por eso es que directamente le disparo las 4 ráfagas pero bueno ya en el siguiente video lo explico mejor porque capaz que no me entienden un pomo entonces en el siguiente video que suba de warships que va a ser el día viernes o el sábado no yo creo que el día viernes ahí explico bien cómo es el tema de bichos o por qué no gasto bichos para tumbar una sala ok va a quedar más claro acá hay un dinamitero lo voy a hacer volar con rafa y artillería bueno ahí está reventadísimo a ver otra pregunta Alex por ahí dice hola Alfredo una pregunta ¿por qué tenés siete cañones boom y yo seis y por qué tenés más motores si yo vengo siendo tu consejo al pie de la letra cuando tu y ya cuando tu código de creador dice bueno primero que nada siete cañones boom no hay yo creo que tengo seis cañones boom tal vez contaste mal son seis cañones boom nada más que se puede tener más adelante no sé si hay otro cañón boom ya estaré revisando pero creo que no solamente son seis cañones boom que se puede tener yo tengo seis por ahí dice ¿y por qué tenés más morteros? morteros sí ¿por qué? porque hay una parte un nodo extra en warship que te deja poner en vez de en vez de metras lo cambié por morteros entonces ya tengo dos morteros más en vez de sacar dos metras pero es el nodo del comienzo en dos alas ahí tenés el nodo para sacar defensas extra y yo lo cambié en vez de metras o perdón creo que tenía dos lanzallamas los cambié por dos morteros que es más útil después por ahí dice ¿cuándo tu código de creador? ya falta a ver cuánto me fijé ayer faltan doce días para que tengamos la nueva revisión al canal y ahí vamos a ver si me dan el ascenso si en esta revisión que viene dentro de doce días ya no falta nada me dan el ascenso ya se viene el código de creador muy pronto pero como les digo todo depende de lo que me digan en esta nueva revisión que ya se viene en estos días si me dicen que sí que el canal está mejor que tiene buena pinta que ha mejorado ha progresado y me dan el ascenso bueno el código de creador vendría de aquí o sea una vez que haga la revisión de ahí a una semana después yo creo que ya calculo que tendría mi mi código pero como les digo todo depende de lo que me digan en esta nueva revisión a ver que tal está la cosa que tal ven el canal vamos a la parte izquierda todo depende amigo de esta revisión así que bueno ya saben dejen su like dejen todas esas cositas que tal vez Supercell le interesa que el canal tenga buena comunidad entonces si ustedes dejan like no sé dejan un saludo en la parte de los comentarios capaz que la gente de Supercell lo ve con buen con buen ojo más que nada por la comunidad lo importante que la comunidad sea activa y sea buena onda porque imagínense que Supercell va a revisar los videos y en los comentarios hay puros insultos o hay puros dislikes en los videos entonces como que no le interesa no le interesa ese contenido digamos para su empresa entonces más que nada eso por eso siempre como les digo si dejan un saludo ya está por ahí si quieren dejar un like siempre ayuda así que bueno pero bueno ojalá que ojalá que tengamos buenas noticias si ya falta muy poquito así que ojalá que se dé bien vamos con el siguiente ataque y este le estamos sacando ya estamos completando ya completo amigos para los tanques a level 10 a ver aquí me quito el boom y vamos tranqui a ver otra pregunta por ahí a ver última FUSHA por ahí dice Alfredo si me uno a tu canal como miembro además de apoyarte me pueden poner otro color del nombre en Discord si yo creo que si no sé el encargado de eso estaba Fabricio yo le voy a mandar un mensaje a ver si se puede le pregunto yo creería que si no no creo que es algo imposible de hacer pero bueno si se puede se lo hace no hay problema igual con cambiar de color no pasa nada no no hay ningún problema ahí dentro del disco por ahí a ver dónde está me recomienda pasarme a cuatro salas tengo 238 llaves y cada 142 millones de ficha ya me pasó y te recomendaría que juntes hasta las 270 o sea unos cuatro cofres más amigo Shaijian te recomendaría unos cuatro cofres más pero si querés pasarte pasarte digamos pero con cuatro cofres lo harías mucho mejor porque sacas hasta las minas aturdidoras que te vendrán genial pero bueno y también la ráfaga maxiada para la ráfaga maxiada tenés que tener 2.400.000 de fichas ahorradas de mejora con esa cantidad podés maxear la ráfaga bombardeo que también sería un lujo ya que podés sacar ataques mucho más rápidos a ver me quito aquí el cañón azul el cañón boom LC venganla más arriba venganla al cuartel y listo a ver a ver a ver otra pregunta por hijo 6 Alfredo por generar en la base del doctor T y las demás solo llego hasta la fase 5 pero que tengo la prototropa es impresionante los ataques en la fábrica me dio una risa cuando vi la cantidad excesiva de bicharracos si la verdad que es muy buena es muy divertida esa prototropa no es poderosa ni es rápida pero muy divertida por ahí Felipe dice Alfredo ¿por qué salen mucho de 5 salas de máquina en warships estoy perdiendo en estrellas y es el emparejamiento que no está bien porque como lo digo hay muchos jugadores de 5 salas que no saben jugar bien lo de 5 salas les tocan 6 salas entonces no los pueden ganar entonces se quedan atorados en rango 19 y rango 20 y entonces nos complica más a lo que estamos en 4 salas que estamos también en el mismo nivel entonces como le digo tal vez si esperamos hasta el sábado todos esos jugadores que están en 5 tal vez se van un poquito más arriba y ya no salen a los rivales de 4 a nosotros que sería lo normal así que nada no podemos hacer nada solo esperar y a ver que pasa me quito el boom cuidado con el dinamitero que ya va a empezar el dinamitero es jodido miren ahí como baja la salud de mi tanque miren como le bajó la salud al tanque al toque voy a yo que otra vez ese dinamitero es bastante pesado hack on capi me bajaron un tanque aquí arriba descuido un toque esta parte de arriba y ya me bajaron otro tanque voy a quitar ese combo falta un poquito más de energía de paso me quito el cañón y el combo muy bien esta estaba pesada es culpa del dinamitero que me hizo entrar por izquierda y me hizo gastar shocks y gaste una banda de energía al comienzo nada más un garronazo shock al boom al cañón y la torre bien listo vengala un poco más a la izquierda y de aquí ya rematamos el cuartel hack on capi a ver que puedo pilar el cañón 1 en la torre igual de aquí ya remato bien 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 a ver últimas preguntas por ahí dice alfredo puedo hacer la fábrica para desbloquear la capitana con su cal level 10 sí claro que sí por ahí dice alfredo tengo una pregunta vale la pena mejorar médicos si soy cuartel 15 no 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 con médicos level 1 más que suficiente más que suficiente no hace falta te recomendaría que cuando llegues a cuartel 15 lo primero que mejores sean los tanques bomba turdiora rafa artillería los médicos no porque si los subís en level 2 level 3 no hay mucha diferencia te conviene mejorar los médicos cuando estés un poco más arriba eso sí con cuartel o sea cuartel 17 cuartel 18 recién ahí mejora los médicos bien amigos juntamos justito para tanques level 10 justito justito conseguimos los recursos y en la base que dejo mejorando a ver el almacén de hierro eso sí y listo como pueden ver en todos los ataques que hice solamente perdí dos tanques nada más sí es muy muy recomendable esta combinación para cuarteles 15 en adelante que ya tengan médico y que tengan capitana como les dije también importante el tema de las medallas traten de no si son level 40 de 40 45 o 38 45 no superen tan rápido las 400 traten de mantenerse en 250 a 320 más o menos en ese rango si ustedes ya se van muy arriba a las 400 siendo un nivel 40 obviamente que se le va a complicar no van a poder subir así de fácil por eso es farmear farmear solamente el mapa cuando necesitan los recursos importante esta estatua importante esta estatua la recompensa porque mientras tengan esta estatua van a conseguir recursos más rápido y van a tener que farmear menos el mapa entonces es clave tener esta estatua en la base colóquense una obra maestra y si le salen guardianes de recompensas coloquen ahí dos guardianes entonces van a tener que farmear menos el mapa entonces van a poder subir tranqui ok así que bueno traten eso de tener en cuenta cualquier otra duda me lo dejan las preguntas en el chat de discord que hoy respondí un montón y quedaron ahí tres preguntas creo así que bueno eso lo respondo en el próximo video así que bien bueno amigos más tarde video de warship y si se puede directo ok así que nada un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima